¿Cómo están? Yo quería pedir por mi padre que partió el martes, tuve la suerte de hacer la asistencia con él vía WhatsApp, un audio, que según relata mi madre fue importante porque fue para él muy movilizadora y eso fue un día antes de que partiera, así que quería pedir por eso, por mi familia, mi madre, mi hermano que han quedado ahí con fuerza, sin egoísmo, sabiendo soltar, que es muy importante en estos momentos yo nunca había leído, ni siquiera había leído la ceremonia de asistencia, ni siquiera la había leído tenía el libro, nunca la había leído, la leí casi cuando la hice con mi padre, así que fue una experiencia maravillosa así que eso, quería hacer ese pedido para que podamos continuar su historia mi padre fue una persona maravillosa y muy simpática, siempre cuento esta nota que se cruzó con Silo una vez en un restaurante y se le acercó y le dijo, Silo, don Silo le dijo, mi hijo está en el movimiento y el negro es lo que va mirando, debe haber sido el primero que lo saludó, que nunca había leído una línea de su obra así que se quedó hablando ahí con Silo, no sé qué, pero muy simpático así que Antonio, mi padre llamaba, que vio estas ceremonias, cada tanto yo le mandaba algún link para que las vea y siempre le decía, así que bueno, eso, pedir por su salud, de mi familia y porque pueda llegar a la ciudad a luz con sus tangos tan queridos eso te acompañamos Nicolás te acompañamos te acompañamos te acompañamos Antonio Nicolás ni dudes ni dudes que ese viaje es luminoso y adestino, así ni lo dudes te acompañamos con mucho cariño aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva en su vida de relación o en su salud hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos confiamos en que llega hasta ellos nuestro pedido de bienestar pensamos en nuestros seres queridos sentimos la presencia de nuestros seres queridos y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos el que pudo es un informe cuando se encuentro Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación de bienestar que deseamos a nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen nuestros seres queridos. Que aunque no están aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del amor, la paz y la cálida ley. Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas. Saludamos a todos. Saludamos a todos inmersos en esta correntada de bienestar reforzada por los buenos deseos de los aquí presentes. Gracias, por su placer,кт-puc-proceso en abriable. Gracias, Angelito, gracias. ¡Fuerza y alegría! ¡Fuerza y alegría! ¡Fuerza y alegría! Gracias, Angelito. ¡Fuerza y alegría! ¡Fuerza y alegría! ¿Cómo fue?